¿Cómo entender que por la reforma a la justicia presentada por este gobierno ante el Congreso exista la posibilidad de que delincuentes condenados o no puedan salir en libertad de los centros de reclusión en los que están asegurados? Esto sin tener en cuenta la peligrosidad de los mismos, la gravedad de los delitos cometidos o el hecho de que representen una amenaza tanto para víctimas como para los procesos en su contra una vez estén en la calle? Pues esta posibilidad de aprobarse la propuesta podría beneficiar a verdaderos depredadores sexuales que han cometido perturbadores delitos especialmente contra menores de edad y que están tras las rejas actualmente como es el caso de Levine Aldemar Rúa Rodríguez, identificado por las autoridades con los alias de la bestia del matadero o el monstruo de la sexta entrada. El ex policía de 31 años de edad, que es señalado por las autoridades de perpetrar más de 10 violaciones y ataques sexuales en la región Caribe, así como también el brutal asesinato de Gabriela Romero, una aprendiz de gestión empresarial en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En carta dirigida al presidente del Senado, Ernesto Macías, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió que uno de los artículos de la reforma a la justicia, de ahí emerge una limitación a la detención preventiva, que es la medida intramural que mantiene tras las rejas a Levine Rúa Rodríguez, mientras es condenado, porque según lo explicado en la misiva del jefe del ente acusador, con la reforma nadie podrá ser privado de la libertad mediante detención preventiva en centro carcelario por más de un año, y en el caso de excepciones, en ningún caso podrá superar los 18 meses. Hay que recordar que Rúa Rodríguez fue imputado en diciembre de 2017 por los delitos de desaparición forzada, homicidio y acceso carnal violento, no solo por el asesinato y tortura del aprendiz del SENA, sino también por la tortura, la violación a una joven venezolana que era menor de edad cuando sufrió el ataque. Entonces, al cumplirse en los próximos días un año de su reclusión, Rúa estaría dentro de los más de 2.000 depredadores sexuales en el país, que hacen parte de un global aproximado de 12.000 delincuentes que podrían salir en libertad. Por su parte, Luz Divina Cabarcas, madre de Gabriela, la aprendiz del SENA, se ha mostrado sorprendida e indignada con esa posibilidad e indicó que pareciera que se está pensando más en el victimario que en las víctimas. En igual estado se encuentran las familias de otras mujeres que se han declarado víctimas de este hombre, así como autoridades y diferentes estamentos de la sociedad que cuestionan la reforma en la justicia y que se tramita actualmente en el Congreso.